Con ustedes, nuevo día, un nuevo día con nuevos temas, nuevas polémicas o haciendo seguimiento a las noticias más importantes que ocurren en el país. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Semana. A las 11 del día, 40 minutos, queremos concentrarnos, vamos a tener dos partes hoy. Esta primera parte la haremos en este Facebook Live y después de las 12 tendremos otro Facebook Live que hablará de la reforma tributaria. Este primer Facebook Live tiene que ver con las personas. Encontramos a las personas que grabaron el vehículo particular en el cual fue subida una joven. Estos dos personajes valientes no solo grabaron, sino que persiguieron el carro y lograron que en la plena vía pública hubiese solidaridad a tal punto que las personas que iban conduciendo el vehículo de la policía sin distintivos tuvieran que dejar libre a esta joven que había sido subida a la fuerza. Miremos primero el video, una 11 del día, 41 minutos. Aquí está el video de lo que pasó y ya vamos a hablar con ellos. Por supuesto, vamos a preservar su identidad. Aquí están las imágenes. Aquí empieza este recorrido. Tan pronto arranca ese vehículo particular que nadie sabía, ni que era de la policía, ni que estaba siendo conducido por policías. Digamos, hay un hecho claro. Ya después la policía ha dicho que el vehículo les pertenece, que las personas que conducían eran policías, pero la verdad es que en ese instante nadie sabía. Y un ciudadano valiente, unos ciudadanos valientes, deciden con su propio vehículo seguir el carro. Seguir el carro porque la situación era casi que caótica y de terror al oír los gritos de la joven a la cual subieron a la fuerza a ese vehículo particular. Escuchemos qué dicen en el video estas personas. Pasan por lo menos 40 segundos en lo que transcurre el video sin que haya una comunicación directa con la joven que estaba en la parte de atrás del vehículo. Ahí ven ustedes las placas y este ciudadano se adelanta. Están bien, están bien. ¡Concilo! Ya, dale, dale, tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila, que yo voy detrás tuyo. Yo voy detrás tuyo, tranquila. ¡Papí, yo me estoy en cuenta! Tranquila, yo voy detrás tuyo. ¡Papí, pero cómo la van a echar así? ¿Cómo la van a echar así? ¿Cómo la van a echar así? Ahí lo voy grabando, socio. Ahí lo voy grabando. ¡Papí, pero cómo la van a echar así! El caso es que al final, al final, estas personas que llevaban a esta joven en la parte de atrás del vehículo, eso no lo vimos en el video, pero ya en segundos los vamos a presentar, terminan dejando libre a esta joven en plena vía pública. Queremos saludar a estas dos personas valientes que prefieren no mostrar su identidad, comprenderán que están atemorizados, asustados, por toda la polémica que se ha generado alrededor de este hecho. Saludo primero al señor Valiente, así lo voy a llamar, señor Valiente. Gracias por acompañarnos en semana. Vicky, a ti por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo toma usted la decisión de irse detrás de ese vehículo, digamos, de no pensar en usted? Usted no sabía que ese era un carro oficial, no sabía que eran policías, no sabía nada, solo vio, fue como un impulso o qué? Bueno, los hechos ocurren un poquito atrás, donde quedamos atascados en una protesta frente a la nacional, sin saber qué estaba pasando adelante, por la espalda del vehículo llega el ESMAD disparando sus bombas aturdidoras, sus gases, para disparar a la gente. En ese instante, el ESMAD llega al lado de nuestro vehículo, coge a la niña y la introduce en el carro de esa manera, más o menos seis agentes del ESMAD la introducen en un carro que está al lado de nosotros, que es igual al de… ¿El de ustedes? Particular, sí, un carro particular. Particular, no sabemos que es oficial, no sabemos que es de la SIGIN, de la DIPOL, de la CIPOL, no sabemos nada, porque el carro está estacionado al lado de nosotros durante los hechos. ¿Usted con quién iba? Iba con la persona que está aquí con nosotros, ¿es su novia, su esposa? Mi esposa. Su esposa, saludamos también a esta esposa valiente. Y digo valiente porque aunque después ya se supo que era la policía y que el carro era oficial y la joven pues fue bajada del vehículo, lo cierto es que en principio esta primera imagen era aterradora. Sí, es verdad. ¿Por qué usted… hábleme un poquito más duro. ¿Por qué usted no le dice a su marido, mire, no vamos a… o sea, que tal que sean, uno qué va a saber. ¿Por qué decidieron irse detrás? Bueno, inicialmente lo hacemos porque nos pareció abrupta la manera en que metieron a la chica en el carro. Y pues cuando nos dimos cuenta que no era un carro oficial, no tenía placas de policía ni nada, entonces pues nos dio realmente mucha intriga y mucho susto del fin de esta muchacha que pudiera tener. Además, pues con todos los hechos que han sucedido los últimos días. ¿Pero no tuvieron miedo? No, ¿sabes qué no? ¿No les dio miedo? No. Es que… ¿Fue como un impulso o qué? Más o menos somos buenos ciudadanos y cada vez que un ciudadano está en peligro, tenemos esa valentía en el momento de la situación. ¿Y qué pensó que podría estar pasando? O sea, ¿qué se les pasó por la mente inicialmente? ¿Qué era lo que estaba pasando? Mira, es que partamos desde el principio de que no voy en contra de la policía. Para mí es muy extraño de que hayan tomado esa decisión de un momento a otro. Cualquier vehículo lo… Es que nadie se ve que salga del vehículo ni se identifique como policía para que la introduzcan, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy extraño que el carro que está al frente de nosotros, sin identificación, abra sus puertas y metan a la muchacha. ¿Y ustedes vieron quién iba manejando el vehículo? Digamos, ¿ustedes vieron algún policía dentro del vehículo? No. ¿No había uniforme tampoco? No, es que los vidrios estaban polarizados y pues sabíamos que habían cuatro personas inicialmente porque cuando metieron a la chica dijeron no caben más sino una, o sea, no caben más. Entonces, haciendo cuentas… Sí, haciendo cuentas eran dos adelante y dos atrás para que quedara el cubo completo con la chica. Ya cuando mi esposo se baja del carro se da cuenta que hay cuatro personas, pero es más que todo como por la silueta que él puede ver tras los vidrios, más nunca se vieron placas uniformes ni nada dentro del carro. Arrancan el recorrido y usted arranca toda detrás de ese carro que usted no sabe qué es. Cuéntenos cómo ocurre ese recorrido que estamos viendo allí que prácticamente, por lo menos en ese video, se ven como 40 minutos de silencio donde solo se oye el motor de su carro y se ve enfrente la placa, el vehículo. Antes de que ocurra esta escena, ¿no? Antes de que ocurra esta escena, usted arranca detrás del carro. ¿Qué pasa ahí en esos 40 segundos que se ven en el video? Yo trato de alcanzarlos porque ellos adquieren una velocidad, la cual se ve en el video. ¿Usted a cuánto iba? La verdad, más o menos. Sería un mentiroso decirte la cifra exacta, pero más o menos 60, 70 íbamos para tratar de alcanzarlo. ¿Y ellos iban más rápido? Sí, ahí se alcanzaron el video. Es que nos causó también curiosidad, ¿por qué tenían que huir tan rápido si le iban a salvaguardar como ellos le dijeron a ella? ¿Y hacia dónde iban? ¿Cuál es la ruta? Hacia el norte de la ciudad, por toda la NQS. NQS hacia el norte. Hacia el norte. A nosotros nos genera quizás esa valentía y nos llenamos de valentía porque tenemos hijos y quizás si alguien hubiera hecho eso por mis hijos, yo estaría agradeciendo hoy. Lo hubiera hecho por los hijos del general Pinilla que dice que participa de las protestas, sus hijos, lo hubiera hecho por cualquiera de los hijos que sean de esta mesa, independientemente de su apellido. Fue como una solidaridad. Básicamente mi familia nos solidarizamos mucho en las calles porque tratamos de poner un grano de arena para que los colombianos estemos mejor y seamos mejores ciudadanos cada día. Hay un momento clave en este video y es que ella sale y empieza a gritar por la ventana que la secuestraron. Auxilio. Nos secuestraron. Ya ese es el momento crítico de lo que ustedes están haciendo, de esta persecución que ustedes se prenden contra un vehículo que era de la policía pero nadie sabía que era de la policía. Correcto. Bueno, cuando ella dice es que me secuestraron, me secuestraron, pues obviamente nosotros ya quedamos como en shock porque dijimos pues tenemos que hacer algo, no se la pueden seguir llevando. Ahí es cuando mi esposo se hace delante del carro y empieza a frenarlos, inclusive ellos cuando ya estamos parados, cuando van a huir, estrellan el carro por la parte de atrás. Pero entonces ya mi esposo se ha bajado y los ha enfrentado y los ha encarado y ahí es cuando sueltan a la muchacha. Bueno, usted se baja del carro sin saber quiénes eran esos personajes y le quiero preguntar, me da pena, ¿tenía por lo menos un alfiler? La verdad… El anillo de matrimonio. No más. El valor, el valor para hacerlo, únicamente, el valor. Pero con miedo me imagino porque de todas maneras usted no sabía qué era lo que estaba pasando en ese carro, quiénes iban a ir y con vidrios oscuros pues yo me imagino que de todas maneras da temor. En ese momento creo que el valor enceguece todas esas circunstancias, las enceguece y uno lo que quiere es que todo esté bien y queríamos que ella estuviera bien porque no sabíamos quién se la estaba llevando. En el momento… Ah, ¿el general qué? El general Penilla… Penilla. Penilla, gracias. Él critica a sus hombres por su mal procedimiento. Por no terminar el operativo, por decirlo de alguna manera, que era trasladar a la joven hasta un CAI o hasta un puesto de la policía. No soy yo para decir que es un mal procedimiento, pero quisiera decir que si estuvieran uniformados, si estuvieran con sus placas o si estuvieran activos en ese momento, pues lógicamente se bajan, se identifican, vamos en un procedimiento con una detenida… ¿Y ya? ¿Y ya? Es como si mi esposa empieza a grabar su Instagram en vivo para que los que puedan ver su Instagram no tomen la avenida 30 para que no lleguen al colapso, ¿cierto? Es por eso que empieza el video, pero nos encontramos con eso. Si la chica hubiera ingresado a una patrulla identificada con sus símbolos, pues se acaba el video, no hay más video. Entre otras cosas, perdóneme Jairo, usted se baja del carro, se baja del carro porque en ese momento están parados todos los carros, el carro tiene que parar con la persona que lleva ahí, con la mujer que lleva ahí, con la joven que lleva ahí, ahí se ve claramente que hay una fila de carros y el vehículo para. Usted se baja y ¿qué hace? ¿Cuál es su reacción al bajarse del carro? Mi reacción es grosera. ¿Qué le dice usted a estas personas? No importa, no importa, usted nos está echando este cuento. No, no quisiera ser grosera al frente tuyo, pero mi reacción fue grosera. ¿Y le pegó al vidrio o qué hizo? Sale un poco de calle mía. Cuando ellos huyen, ¿por qué huyen? Porque nunca se identificaron. Sí. Sí. Pero a usted les toca el vidrio, les toca la puerta del carro, ¿qué hace? Usted se baja y ¿qué? Yo genero presión desde el principio y trato de cerrarlos y empezó a echar pito en el transcurso. ¿Y a decirle a otra gente que iba en otros carros? Mi esposa alcanza a gritar algo, yo no, mi esposa alcanza a gritar algo. Cuando yo los cierro y me bajo y no les dejo espacio para que ellos huyan, ellos abren la puerta y es donde la chica sale y es donde yo la introduzco en mi carro bajo la voluntad de ella, abrazándonos a nosotros y agradeciendo el acto, pero eso es en cuestión de segundos. Cuando ellos tratan de huir, como mi vehículo está tan cerca por el encerramiento que hice, ellos alcanzan a chocar un poco el carro y al ver yo eso alcanzo a golpear el retrovisor del vehículo de ellos. Con fuerza. Con fuerza. Sí. Rabia. Con rabia. Les dio piedra, les dijo palabras y les dijo el mensaje cuando usted les habla a ellos es bájenla o qué, quiénes son o qué. Exacto, valentía y muchas palabras, pero básicamente ellos, no sé si llamarlo temor o sintieron mucha presión por nuestro acto que decidieron… Bajarla. Ella se veía con el vidrio abajo. Sí. Ella se veía con el vidrio abajo. Sacando la cabeza. La tenían con seguro, cómo la tenían que ella no se podía bajar del carro porque iba pues a toda velocidad naturalmente. Inicialmente ella cuando se subió al carro, el vidrio estaba abajo, en la parte de atrás de esos carros los vidrios son de manija, entonces considero yo que ella podía manejar que no le subieran la manija porque ella estaba en la puerta del carro, entonces ella con sus manos lo que hacía era sostenerla. Y ahí cuando ella nos vio y vio que nosotros lo que queríamos era ayudarla, inmediatamente empezó a gritar, la policía me secuestró, la policía me secuestró, ayúdenme, ayúdenme. Entonces ahí pues nosotros dijimos, no, pues aquí toca hacer algo porque contra todo lo que sea la estaban llevando contra su voluntad. Sea que tengan o no tengan razón, la estaban llevando contra su voluntad y eso era lo que no íbamos a permitir. La bajan del carro, llega el momento en el que se abre por fin esa puerta y ella se baja. ¿Ustedes pudieron conversar con esa joven? Más o menos 30 segundos, muy cortos cuando ella ingresa al vehículo, agradece el acto. ¿Se sube al carro de ustedes? Sí. ¿Ustedes la suben al carro? Sí, ahí en el video, en lo último del video que no vimos, es que la alcanzamos a llevar hasta la avenida Chile del Movistar Arena, hasta la estación de la avenida Chile. ¿Qué les decía? Ella estaba en shock. Angustiada, angustiada porque pues lo que vemos que ella nos grita es que la tienen secuestrada. Claro. La tienen secuestrada. ¿Ella se alcanzó a dar cuenta dentro del carro que eran policías o no? Porque ella sí grita que la policía la secuestró. No, no sabemos. Nunca nos manifiesta eso, nunca nos manifiesta eso. Ella dice que la policía la secuestró es porque la subieron unos policías, pero no nos manifiesta de que adentro habían unos policías. ¿Qué les dijo ella? ¿Les alcanzó a decir algo en ese trayecto que hicieron por la avenida Chile que usted nos relata? ¿Qué les dijo? ¿De qué le pasó allá dentro del carro? ¿Qué fue? ¿Qué les contó? Ella quiso, pues yo quise sacarle un poquito más de información, pero estaba demasiado, demasiado asustada. Y lo único que me dijo fue, ellos me decían que me iban a llevar a un sitio para que no me agredieran más, pero déjenme acá, déjenme acá, yo necesito devolverme a ver qué pasó con mi novio porque a mi novio lo cogieron. Eso fue lo único que nos dijo dentro del carro. Estaba muy, estaba muy, muy angustiada por su novio porque en el video, en el principio del video se ven las dos bicicletas de ellos en el separador de la 30, ¿cierto? Si lo analizamos bien… Ahí hay dos bicicletas abandonadas. En el separador de la 30, ¿verdad? En el pasto, está ahí… Ahí en el separador del puente, que está ahí, están las dos ciclas y lastimosamente pues solo vemos a ella, solo la vemos a ella pero nunca sabemos nada. Cuando ella se sube en el Movistar Arena y la rescatamos por llamarlo de alguna manera… Sí, ustedes sienten la rescatamos, es verdad. Si no, pues, a ver, yo les digo una cosa, yo soy una defensora, digamos, de todos estos hombres buenos que hay en la Policía Nacional, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada, los he defendido, pero este tipo de procedimientos que dejan tantas preguntas, tantas dudas, pues con esa misma firmeza que los defendemos a todos. Todos los que hacen bien su trabajo, tenemos que ser igual de agudos para dar espacios a este tipo de debates y de denuncias porque, bueno, lo que pasó… Yo no quisiera estar en los zapatos de esa joven y creo que ninguno de los que nos está viendo quisiera estar en los zapatos de esa joven, que a uno se lo lleven en un carro particular que después sabemos que es de la policía, pero que en ese momento nadie sabía y unas personas vestidas de civil que nadie sabía que eran policías, no quisiéramos estar en ese momento, ¿no? Es verdad. Entonces ella nos manifiesta mucha angustia por su novio, por su novio porque queda él allá atrás y nadie sabe nada de él, ella nos pide devolverla y para nosotros en ese momento era imposible devolvernos, íbamos un trayecto hacia el norte, para nosotros es imposible devolverla y ella lo que dice es déjenme aquí, déjenme aquí, yo atravieso y tomo un transmilenio y me devuelvo, pero su angustia… ¿Era el novio? ¿Qué había pasado con el novio? Y sabemos qué pasó con el novio, ustedes se quedaron con el teléfono de ella… No, nada, o sea, no pudimos pedirle nada porque ella lo único que quería era bajarse del carro a buscar el novio. Ni su nombre. Ni el nombre. Ni el nombre de ella. Ni el nombre de ella. ¿Y ella les dijo en algún momento por qué la subieron al carro? No, nada, nada, nada. O sea, ustedes nunca supieron qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que detonó eso? No, no, no. Mire, les voy a decir una cosa, ayer el general Penilla, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un pronunciamiento muy airoso, digámoslo así, muy fuerte, más bien, muy… ¿Bravo? Sí, pues yo no diría que bravo, pero él estaba… es que no es envalentonado el término, porque es un término maluco, pero estaba fuerte en su discurso y lo que les dijo a los ciudadanos es que no podemos estar explicándoles cada procedimiento a los ciudadanos y ese procedimiento, dijo el general, es un procedimiento correcto, ajustado a la ley. Cuando ustedes escucharon al general Penilla, ¿qué se les vino a la cabeza después de lo que vivieron y de lo que vieron y de lo que terminó esto? Pues, quisiéramos aprovechar estos micrófonos para decir que no tenemos nada contra la policía, agradecemos a ellos su trabajo, sus esfuerzos, pero se nos generó extrañez, porque no sé cuántos vehículos más alrededor de nosotros habían de la policía, todos los que nos rodeaban, porque duramos más o menos cinco minutos estacionados frente a la Universidad Nacional en el carril de sur a norte, entonces no sabíamos si todos los vehículos podían abrir sus puertas y que echaran a los detenidos, es esa la angustia y ustedes pueden ver en el video que más o menos son seis policías que la ultrajan y la echan ahí y entonces no sabemos ni de quién es el carro y cuando yo me detengo, pienso yo como policía, porque algo sé de seguridad es que ellos se debieron bajar y decirme a mí como civil que estoy interfiriendo en un procedimiento legal. Y no lo hicieron, el general dijo que la presión de ustedes y de la comunidad, de la gente que empezó a echar pito y eso, que eso asustó a los policías, que eso los asustó, ¿qué piensan ustedes de eso? Pues nos parece que de todas formas yo creo que todos los uniformados deben estar preparados para una situación de esa y lo correcto es que nosotros como civiles debemos estar también informados en una situación por medio de ellos cuál va a ser la trazabilidad del tema, yo considero que cuando hacen una cosa de estas, nosotros como civiles no tenemos ni idea cuáles son los parámetros correctos para minimizar a una persona o para llevársela detenida, entonces para nosotros es transparente si está bien o está mal, el tema es que se tienen que identificar y pues nosotros como civiles poder estar tranquilos de que se la van a llevar a un lugar seguro. Pues la verdad es que si cuando la suben al carro, los policías identifican, ustedes tal vez no habrían salido detrás del vehículo. Claro, uno no va detrás del vehículo, no interfiere en la labor de los policías. Decía al principio de la entrevista, perdóname, decía al principio de la entrevista, donde ella la hubieran llevado a un vehículo de la policía con sus logos, con sus luces… No pasa nada. O baje ese uno del carro y muestre su placa y diga nos la vamos a llevar. Eso les iba a preguntar, en algún momento que uno ve en el video que usted les habla, cuando le dice los estoy grabando, me imagino que ellos lo están observando, en ningún momento ellos les dicen nosotros somos policías o les muestran la placa o algo, no le dicen nada, ni cuando usted se baja ellos se identifican como policía nacional o no. Eso es lo que se nos genera la extrañez con mi esposa, porque huyen como delincuentes, sin decir que lo sean, me hago entender, vuelvo y reitero… O sea, ellos nunca se bajaron del carro, ni nunca gritaron y dijeron somos de la Policía Nacional. Sí, nunca mostraron su placa, su uniforme, su identificación, por llamarlo de alguna manera, porque si son de la Sijín o están en un procedimiento de inteligencia, van de civil, pero van armados, muestran sus armas, su identificación y ya, hasta ahí llegamos nosotros como buenos ciudadanos, porque están cumplidos. Yo sentía al general Penilla además como dolido y prácticamente decía como que ¿por qué los ciudadanos tienen que estar poniendo en tela de juicio el proceder de las autoridades de la Policía Nacional? No, para nosotros está claro en estos días que no estamos procediendo en contra de la Policía, lo que se nos hizo extraño fue la manera que procedieron, no somos ni la entidad, ni somos un ente de juicio para decirles que hicieron un mal procedimiento, es simplemente eso. Una pregunta final, ¿qué le dicen a esa mujer que ustedes ayudaron a bajar de ese vehículo en unos hechos tan pero tan confusos? Nada, que esperamos que esté bien, que lo hicimos sin ningún ánimo de tener protagonismo de nada, simplemente queríamos que ella estuviera bien en su humanidad, esperamos que su novio también se encuentre bien y pues nada, estamos para servirles. ¿Usted le quiere decir algo? Usted que hasta se bajó del carro porque hubiese podido ser otra cosa y hubieran podido recibirlo, no sé, usted no pensó en sus hijos, no pensó en su esposa. Mi mamá me regañó. ¿Qué le dijo su mamá? Mi mamá me regañó. ¿Es que no piensa en sus hijos o qué? ¿Cuánto tiene sus niños? Mi hijo tiene dos años y mi hija quince. ¿Qué le dijo su hija de quince? Nos llamó a regañarnos porque nos dijo que, ¿qué estábamos haciendo esa noche? Que ella sabía que éramos nosotros, que las voces de nosotros eran inconfundibles. Y la imagen, conoce las voces de sus papás. Y ese era su papá, entonces, ¿qué? Por favor, entonces sí, sí, sí nos regañaron. Pero pues bueno, todo salió bien y gracias a Dios. ¿Lo repetirían o qué? Si se pudiera, claro. Por tus hijos, por tus hijos, por tus hijos, por el que sea, o por los del general, por los que sean. Pero cuando habla de eso, se quiebra. Claro, porque tiene hijos y yo me imagino que se pone en la situación si le pasara a un hijo suyo, como a un hijo de nosotros. No, y tenemos la situación del país y estamos también, pues, muy afectados por todo lo que está pasando. Nos duele nuestro país, nos duele que, pues, no seamos… Que el gobierno, aunque haga cosas, nosotros no las vemos justas y por eso estamos marchando y peleando. Yo puedo saber usted qué hace, a qué se dedica. No sé si ese es el gran problema. Soy desempleado. Es desempleado. Pero como profesión soy escolta. Ah. Por eso sabe el proceder y entiende muchas cosas. Y su manera de actuar también. Y alivar a los policías. El instinto también. Pero muy bueno también que usted deja claro que no es en contra de la policía lo que usted hizo. Es a favor de todos, de los colombianos. Llamémoslo así, es a favor de los colombianos. No tengo en contra nada de la policía. Sabemos el rol de la policía y los entendemos y sabemos que no es fácil porque así como hay manifestantes buenos, hay manifestantes malos. Y sabemos también que les toca un trabajo muy duro y les agradecemos. Agradecemos, pero también sabemos que a veces se exceden un poco y pues hacen labores que afectan también a los manifestantes. Pues mire, yo les quiero decir que en este mundo, digamos de alguna manera en este mundo, en esta sociedad tan poco solidaria, donde la gente es caníbal más bien, ¿no? Encontrar una pareja como ustedes. Bueno, esto tuvo un final feliz en el sentido de que al final al develar la historia pues supimos que era un carro oficial, que bueno, que eran los policías. Pero yo sí, como periodista, yo sí les agradezco haber tenido ese valor. Me parece que son unas personas muy valientes porque quizás pocos harían lo que ustedes hicieron. Y en todo caso, si estas personas que iban conduciendo el vehículo eran de la fuerza pública, eran de la policía, pues debieron hacer todo como sin que generara tantas dudas. Tantas fueron que los llevaron a ustedes a exponer a sus vidas, a exponerlo todo, simplemente porque creyeron que había una ciudadana en peligro. Así que Dios les pague. Dios les pague por ese valor. Queremos dejar también claro que no somos, no es un video pago ni nada, ni somos Uber ni nada, porque las redes sociales dicen muchas cosas, ¿sí? Y ayer leíamos algo y decíamos que todo es un montaje. Ojalá hubieran muchos montajes de esos para salvar a mucha gente. Y les explicamos a los que están viendo en este momento por qué está saliendo así la imagen, porque ya tengo aquí… ¿Qué por qué sale la imagen así? Porque ellos no quieren identificarse, señor. Porque no queremos robarnos el protagonismo, ¿sí? No queremos hacer de esto algo como de fama o lo que sea, pero no, no es nuestra intención. La verdad es simplemente hacer saber la verdad y queríamos simplemente salvaguardar a la chica. Ustedes son lo máximo. Ustedes son lo máximo.